La Procuraduría investiga a figuras políticas e influencers del gobierno Petro por ataques en redes sociales contra una periodista. Moisés Nicodaza, David Rosso, Gareth Zella y Marianini Echeverry serán investigados por presuntamente es prestigiar el nombre de la periodista Diana Girald. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra varios funcionarios públicos e influencers vinculados al gobierno en respuesta a denuncias de acoso y violencia digital contra la periodista Diana Zalai Girald Mesa de Caracol Radio. Entre los investigados se encuentran Moisés Nicodaza, ex embajador de Colombia en México, David Rosso, reconocido influencer por su nombre en X, don izquierdo y seguidor del presidente Gustavo Petro, Marianini Echeverry, jefa de la oficina de servicios al consumidor y apoyo empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio y Gareth Zella, vice ministro de la Juventud en el Ministerio de la Guardia. La investigación surge tras una serie de publicaciones en redes sociales, en particular en X, en las que los investigados habrían hecho comentarios señalando a Girald Mesa en relación con el asesinato del líder social José Ben Castellanos en el municipio de Tama, Arauca, del 5 de marzo de 2024. Según el documento radicado por la Procuraduría al que tuvo acceso Caracol Radio, las publicaciones contienen presuntos pronunciamientos calumniosos y han contribuido a generar un ambiente hostil hacia la periodista. De acuerdo con la misiva, se habría insinuado que su reportaje sobre la presencia de organizaciones sociales con posibles vínculos con el ELN en mesas de diálogo en Arauca pudo haber sido un factor en el asesinato de castellanos. Entre los comentarios destacados en la investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación se encuentran David Ross, arroba don izquierdo. No, arroba Diana Saray. Las opiniones emitidas a través de mi cuenta personal solo representan mi pensamiento, no representan la línea editorial de RTBC. Peligroso que una periodista como usted de Caracol Radio me señale. La última vez que usted señaló a alguien, las cosas terminaron muy mal. Que lo diga la afirmante del Paz, Bosué Castellanos Pérez. Moisés Nicodaza en arroba Moisés Álvaro. Diana Giraldo señala que jamás ha sido censurada en sus publicaciones. Goza de libertad. Contrasta con la situación del líder campesino Josué Castellanos que fue asesinado luego de que ella hiciera una publicación en la cual señaló a su organización como colaboradora de una guerrilla. Señala con el micrófono para que otro dispare con el CUSIP, condene con el tribunal o sancione con el órgano de control. Gareth Sela en su cuenta de X arroba Gareth Sela. Su mercenó es quien estigmatizó a Centro Oriente como brazo político del ELN y luego un líder social fue asesinado. Va a mi punto. Poder de prensa, mano, libertad, general para legitimar una acción. Eso sí me aterra. Marianina Echeverria en su cuenta de X arroba Marianina Echeverria. Algo parecido a lo que le pasó a José Castellanos cuando la señora Saray dijo que prácticamente él era un terrorista del ciclo ELN. A los dos días después lo asesinaron. Esta medida se toma por los pronunciamientos realizados en contra de Diana Saray y Girardo Meza que pudieron atentar contra su buen nombre, honor y honra y por promover un escenario de violencia. Además, la Procuraduría ha ordenado la práctica de varias pruebas incluyendo. Solicitar el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Igualdad, Superintendencia de Industria y Comercio y RTVC Sistema de Medios Públicos información sobre la vinculación o designación de los investigados, así como sueldos de vengados, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y propios de los actos de nombramiento y desvinculación. Escuchar la diligencia, de aplicación y ratificación de queja a Diana Saray y Girardo Meza. La fecha y hora para esta declaración se fijará posteriormente y será comunicada a los sujetos procesales. Solicitar apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría para verificar las publicaciones en la red social X de los perfiles mencionados y establecer un informe técnico sobre la identificación de las cuentas y las publicaciones, especialmente las que involucran a Diana Girardo, Josué Castellanos, el ELN y la Guerrilla. La investigación busca establecer si los mensajes públicos de los funcionarios e influencers vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre de la periodista y si su participación impulsó un clima de violencia digital que podría constituir acoso en redes sociales. En respuesta a la investigación, Álvaro Moisés Lincoln-Dazan publicó en su cuenta de Twitter, ¿para qué necesita abogados si Diana Girardo y los poderosos tienen procuradora de bolsillo? No hubo necesidad siquiera de que su abogado pusiera la demanda. Al menos disimule la utilización política de los entes de control que aún dirige. Y también Gareth Sela, viceministra de la juventud, le respondió a la periodista Diana Girardo, en el gobierno del cambio los funcionarios no violan los derechos humanos. De hecho, los dependemos con nuestras vidas y nuestros ojos. Está probado. Venimos de una escuela que hice por nuestros huertos ni un minuto de silencio. Además, continuó escribiendo que seguirá haciendo su labor a pesar de las represalias. No nos callamos, aunque la prensa y la procuradora aparentemente así lo quieran. Este comentario pone en manifiesto la postura defensiva y serla en relación con las acusaciones y la interpretación de su papel en el gobierno.